entonces vamos miren me pidieron varios problemas del mismo tipo bueno, les comentaba en mi opción en el chat y pues los puedo resolver, luego los voy a resolver pero realmente son exactamente del mismo tipo exactamente del mismo, ahorita les enseño cuáles son déjenme comparto mi pantalla bueno, muy fácil me pidieron el problema es de la tarea 5, el 1 nos dicen que tenemos esos voltajes, el voltaje BBE y el voltaje BCE que son esos datos, ¿no? de aquí nos piden encontrar este, este y este es el problema 5, 1 luego en el otro en el 5, 4 nos dan el voltaje BXY que es este de aquí nos dan el voltaje AXZ que es este de acá nos dan el voltaje AY que es este de aquí bueno este de acá y nos piden estos tres ¿sale? es el 5, 4 luego en el 5, 5 nos dan el voltaje B1, 2 B4, 5 sí, B1, 2 B4, 5 B4, 2 el B3, 5 y nos piden que encontremos estos dos de acá ¿sale? y finalmente en el 5, 12 ah, no, el 5, 12 sí es distinto entonces sí no lo incluyo entonces esos tres que les acabo de decir son exactamente el mismo tipo de problema entonces yo sugiero yo sugiero que nada más hagamos uno y ustedes hagan lo mismo porque son idénticos si son exactamente iguales entonces vamos a hacer aunque ya lo ya lo tengo aquí copiado para que vean cómo se escribe vamos a hacer el problema 5 de la tarea 5 problema 5 problema 5 entonces dice en un circuito particular se sabe que el voltaje 1, 2 vamos a poner puntitos 1 2 3 4 5 digo ya leí el problema dije que se sabe el voltaje 1, 2 el 4, 5 el 4, 2 el 3, 5 entonces ya vieron se mencionaron los números 1, 2, 3, 4 y 5 pero es que se que los números van del 1 al 5 nada más por eso entonces nos dicen el voltaje 1, 2 es 100 o sea el voltaje de aquí a acá vale 100 volts ángulo de 0 no le pongo el ángulo pues para qué no como dice que es V 1, 2 yo sé que la terminal positiva es la 1 y la negativa es la 2 ok es la notación de doble subíndice luego dice el voltaje 4, 5 es decir este es 60, 75 nuevamente al decirme que es el 4, 5 es más menos luego me dice el voltaje 4, 2 vamos a usar otro color si quieren para que no nos vayamos a confundir voltaje 4, 2 es de 80 a 120 ah pero aquí es 4, 2 entonces va la terminal positiva está en 4 y la negativa en 2 es el voltaje 4, 2 ok entonces este es el voltaje 4, 2 y el de aquí es el voltaje 4, 5 y finalmente me dan otro dato me dicen que el voltaje 3, 5 el voltaje 3, 5 es este 3, 5 es menos J 120 menos J 120 es el voltaje 3, 5 V 3, 5 V 3, 5 es más menos así son las polaridades porque este es el positivo y este es el negativo acuérdense ahora me piden que yo encuentre lo que encontremos el voltaje 2, 5 y el voltaje 1, 3 bueno entonces para encontrar el voltaje 2, 5 vamos a ver en color así chillante espero que se vea tenemos que encontrar este donde este es el positivo y este es el negativo es el voltaje 2, 5 ok fíjense que para encontrar el voltaje lo voy a remarcar 2 hasta llegar a 5 puedo calcularlo también siguiendo esta ruta ¿no? primero para acá y luego para acá es decir puedo tomar el V42 y el V45 debo tener cuidado con los signos sin embargo cuando tomo esta ruta la del V42 me encuentro con un signo menos ¿no? y cuando tomo la ruta del V45 me encuentro con un signo más o se hace es menos 80 ángulo de 120 más 60 75 y pues nada más entonces tomo esos numeritos y lo sumo menos 80 ángulo de 120 y se lo sumo a 60 ángulo de 75 y la respuesta es 56 67 voy a poner en negro porque se ve un poco más claro según yo si se ve ¿no? o sea 56 67 ángulo de menos 11.53 volts ya estuvo eso todo ya así no hay que ser más ok dudas hasta acá de esta primera parte digamos del voltaje 2.5 no ni una ok entonces para el 1.3 pues hacemos lo mismo vamos a tomar el color ¿cuál color nos queda? el rojo ¿no? vamos a ver el rojo el voltaje 1.3 es el voltaje de aquí acá más menos ah pero ese se puede calcular si yo me voy fíjense si yo tomo del 1 lo voy a hacer así para que se note del 1 pero del 1 al 5 y luego aquí del 5 al 3 repito voy con otro color si quieren color será bueno con el azul cielo del 1 al 5 y del 5 al 3 del 1 al 5 yo lo tengo ¿no? el 1 el 1 el 1 el 1 el 1 el 1 no sé si está hablando el profesor pero no no lo escucho ¿se escucha ahí? sin eco sí ya ya se escucha ya se escucha hola hola ¿me escuchan? sí sí se escucha hola hola ¿me escuchan? sí se escucha ah ok ah pero ahora yo no lo escucho efectivamente espérenme ¿me escuchan? espérenme ahí voy ahí voy ahí voy recording en progres ok 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 so ok Estoy viendo a ver si funciona esto, espérenme. Ahora sí, ¿me escuchan y me ven? Sí, profesor. Sí, profesor. Yo no fui, yo no sé qué pasó. Fue Zoom y el sistema operativo de la Mac y de la iPad, que son casi lo mismo, pero bueno. Volviendo a donde nos habíamos quedado, creo. No sé muy bien qué pasó, pero ahorita lo arreglamos. Espérenme, aquí como que se aborró, no sé por qué pasa esta cosa. Entonces, a ver, volvamos a donde nos habíamos quedado. Ahorita les apunto el resultado que estaba ahí. Habíamos dicho que queremos el voltaje 1, 3. Hasta ahí nos quedamos, creo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Sí. Ok, entonces, podemos, como ya lo mencioné, hacer el tramo este gigante, de irnos para acá, luego para acá, o, que es lo mismo, irnos más cerquita, que es este que dibujé aquí. Finalmente es lo mismo. El chiste es que el positivo esté en el nodo 1, y el negativo, digamos, la referencia en el nodo 3, F1, 3. Ahora, ¿cómo logramos eso? Bueno, hay que ver qué voltajes ya tenemos. No sé lo en negro. V1, 3. Yo necesito, entonces, buscar una ruta como la que hace rato dibujé. Por ejemplo, ¿cómo puedo llegar del, cómo puedo yo brincar del 1 hasta el 5? Si se puede, miren, yo puedo brincar del 1 al 2, ese lo tengo, es 100, ahí dice, ¿no? V1, 2. Y luego puedo brincar por el camino verde este, que hace rato calcule, lo voy a dibujar encima, este. Este camino verde, este de acá, V2, 5. ¿Ya vieron? Entonces, estoy haciendo V1, 2, más V2, 5. Y luego, puedo irme por este camino azul, que es un dato también, que sería más V5, 2. Entonces, recuerden, estamos hablando de que, me voy a regresar todo, ¿eh? Lo voy a apuntar primero aquí, es V1, 2, más V25, más V52, que son, este, V1, 2, es el que está acá, luego, este, que es V25, que ya lo calculé, repito, está aquí, y luego, un dato que me dieron, que es este, el azul, que es, perdón, V53, disculpenme, V53. Y con eso, se dan cuenta, fíjense cómo los subíndices, dicen, 1, 2, luego 2, 5, y luego 5, 3, inicia en 1, termina en 3, que es lo que quiero. Entonces, solo apunto los datos, teniendo cuidado, de que mi ruta, tenga yo en cuenta, los valores, y los signos. Comienzo. Dice, más 100, más, el resultado que falta aquí, que aprovechamos para apuntarlo, porque ya no lo tengo aquí, se nos borró, bueno, eso de se nos borró, es una manada, ¿verdad? Se me borró, menos 11.53, bueno, más, V25, ese número que acabo de apuntar. y luego el B53, ah, pero el B53, no es cierto que sea más, ¿verdad? Miren, es, menos, aquí está el signo menos, ¿ya lo vieron? Menos, P53, entonces, menos, J120, o sea, es 100, más, B25, más, J120, entonces, a este valor, que está en volts, le sumo 100, y le sumo J120, y con nuestra super calculadora, que hace estas cosas, me da 189.7, ángulo de, 34.94 grados, ya, entonces, el chiste es, seguir los puntitos, y ya, vamos a ver, ese mismo, como lo resolví, hace rato, hace rato, puse los puntitos, de otra, de otra forma, y curiosamente, creo que quedó más claro, fíjense, aquí los puse, primero puse el 1, luego el 2, luego puse aquí el 3, luego el 4, y dije, lo voy a poner el 5 aquí, nomás lo hice porque sí, me quedó, excepto que fue más, es más clara la, como queda, entonces, pues, pongo los datos, que v1, cada más clara el dibujo, v1, 2 es, 100, v, 4, 5, es, 675, con sus polaridades, miren, más menos, más menos, luego, el, 4, 2 es, 80, 120, 4, 2 es, 80, 120, y el, B35, B, 3, 5, es, menos, J, 120, y, encontremos, B25, pues, aquí está, miren, marcado en rojo, B25, es esto, más, menos, y, B25, dice, menos, 80, 120, más, 60, 75, y, pues, se hace la cuenta, y me da, esto de aquí, ¿verdad? Pues, perdón, esto te, aquí te, y para el, B1, 3, es, lo mismo, aquí se ve más, como están cerca, se ven más bonitos, B1, 3, es este, con su respectiva polaridad, sigo el caminito, me voy por aquí, más B1, 2, no le pongo el más, porque, pues, es, no se pone el más, más enfrente de los positivos, pero bueno, lo pueden poner, luego, más, B25, más, B25, menos, menos, B53, que es este de aquí, entonces, es 100, más, B25, que es este, aquí está apuntado, y menos, J120, pues, es más J120, hacen la suma, y les dan lo mismo, que hace rato, ¿vale? Este se da cuenta, es más claro que el otro, pero bueno, sé que con los colores, sí va a ver más bonito, y se veía más feo, pero bueno, creo que este es, repito, más claro, así se hacen, el 1, 1, perdón, la tarea, 5, el 1, el 4, y el 5, son exactamente iguales, son del mismo tipo, ponen sus puntitos, y ya, ok, entonces, háganlos así, todos se hacen iguales, pongan sus nodos, sería la X, o la B, o el 1, o el 5, depende del problema, dicen diferentes nodos, y ya, nada más, es todo, pues, nada más, entonces, esos serían los problemas, que me piden de la tarea, salvo el problema 12, esa sí es, otra cosa, pero antes de que me siga, ¿tuvieron duda, en este problema, en el 5, 5? Ya como le expliqué, dos formas distintas, no, profesor, ok, gracias, no, entonces, ahora sí, espérenme, espérenme, este, el problema 5, 12, es un problema horrible, bueno, no horrible, pero es un problema, de, que les leo, no, dicen, tienen un sistema, de, tres hilos, y una fase, que es ineficiente, los voltajes, las o las fuentes, son, eh, BAN, o sea, C, BAN, vale 720, ángulo de cero, y BNB, NB, vale lo mismo, ¿no? Por eso es una fase, tres hilos, la resistencia son, la AA y la BB, o sea, AA y BB, son de un ohm, y la del neutro, RNN, N, N, es de 10 ohms, las cargas, la, de A mayúscula, N mayúscula, que es esta, es de 10 más J3, y la de N mayúscula, B mayúscula, es 8 más J2, la carga, que cuelga, entre A mayúscula, y B mayúscula, la AB, es 18 más J0, encuentre la corriente, IA, y N, potencia de todos, los, los hilos, y la potencia de las fuentes, bueno, no hay nada más que, hacer las tres mayas, punto, como no está balanceado, pues no se puede hacer otra cosa, la verdad, pues escribe sus mayas, aquí está la ecuación de las tres mayas, miren, dice menos, yo empecé como siempre, en este punto para la malla 1, dice menos 720, aquí está, luego, ya la escribí bonita, para la corriente I1, junté, los, el ohm, los 10 ohms de aquí, y los 10 ohms de acá, por eso tengo 21, y el J3 que está aquí, ¿sale? que es este de acá, para I1, ¿sale? luego, para I2, están estos 10, pero saben que se restan, porque están en la otra malla, estoy haciendo I1, y, esta I2, pues es la otra malla, ¿no? por eso es que sale negativo, y para I3, es la misma, es el mismo argumento, I3, es otra malla, entonces, se resta, la impedancia compartida, ¿cuál es la impedancia compartida? 10, más J3, en la malla 2, ahora, el menos 720, aquí está, para I1, los 10 ohms del neutro, ahora son negativos, porque están en la otra malla, si estoy en I2, las otras mallas son I1 e I3, por eso es que tengo menos 10 I1, y tengo menos 8 más J2 y I3, y lo positivo, o las, los valores positivos son, estos 10, estos 8, y este 1 que suman, 19, ¿verdad? 19, y el J2, J2, y bueno, el mismo argumento para la malla 3, ¿no? Entonces ya saben hacer mallas, espero, resuelven el sistema, como Dios les dé entender, que es con matrices, seguramente, y encuentran el valor de I1 y de I2, ahora, importante, también pueden sacar I3, pero I3 no sirve para absolutamente nada, pero bueno, si quieren saquen, quiero que observen que la corriente, INN, como la piden, esta de acá, que es esta de acá, se tiene que calcular, como la resta de I2 menos I1, recuerden que I2 va en la dirección de INN, e I1 va en la dirección contraria, por eso se restan, entonces restan, pues I2 menos I1, y les da el valor de I en N, y que I1 es IA, bueno, IAA, es decir, este es IA, ese es IA, y pues van en el, pues son la misma corriente, pues ya resolvieron sus incisos A y B, para sacar las potencias, pues ya saben que es un medio de I2R, donde I es la magnitud de la corriente, por ejemplo, la potencia del 1 ohm, vamos a poner un color rosa, la potencia de 1 ohm, es un medio, por la IAA, no su magnitud, digo, no completa, solo la magnitud, ¿sale? o sea, ese sería el 126.1, cuadrado, por 1, y ya, esa sería la potencia de la de un ohm, de arriba, porque la del ohm de abajo, es distinta, esta, la potencia del ohm de abajo, es un medio, por la corriente I, BB, cuidado además, al cuadrado por 1, y BB, es, y BB, perdón, se escribe así, tiene que ir en esta dirección, y BB, es igual, hay dos, ¿están de acuerdo conmigo? entonces, este, pues, nada más le ponen, un medio, de, 130.6, al cuadrado por 1, si, ah, el color no usado, ninguno, entonces vamos a ponerle, si esta se llama Z1, si quieren la potencia, bueno, pero no es Z1, bueno, la potencia de Z1, entonces tienen que sacar, un medio, por, I1, menos, I3, entonces necesitan I3, desculpen, si necesitan sacarlo, perdón, saquen I3, I3, porque es la corriente que fluye por aquí, ¿no? por la Z1, a eso le sacan valor absoluto, si sacan la magnitud, desculpen, la magnitud, la magnitud, al cuadrado, lo multiplican por 10, que es el valor de la, parte resistiva de esa impedancia, y así sucesivamente, para sacar la potencia, de, todas las impedancias, aunque, yo, estoy seguro, que cuando dicen PW, se refiere solo a las impedancias de, esta, esta, y la, la potencia del neutrón, realmente esta, no la están pidiendo, cuando dicen P, porque la pregunta es muy clara, dice, P, bueno, hay un error ahí, cuando escribí, pero se refiere a, P wiring total, se refiere a la P del alambrado, no a la P de las impedancias, no sé, sino de P cargas, ¿no? P loads, entonces, realmente esta, yo creo que no se pide que se calcule, pero si la pidieran, se calcula como lo escribí, y además pide la potencia de las fuentes, que esa, pues es muy sencilla, ¿no? Porque es la potencia, que es, un medio, hay que buscar la fórmula, pero es cuando es, IB coseno de teta menos fi, lo que no me acuerdo es si es un medio va, creo que sí va, pero si lo pueden buscar, se los voy a agradecer mucho, está en su formulario, tienen la I, que es la corriente de, ya puede ser que sea la IAA, o la IBB, el valor del B720, y teta es cero grados, porque así dice el problema, que es 720 ángulo de cero, nada más que yo no lo apunté, porque lo apunto, y fi, aquí está, miren, fi uno y fi dos, ¿ok? Entonces así calcularían su potencia, y ese problema es, es pura talacha, así ya, entonces talacha es mayas, así que así, casi les pongo uno así, en el examen global, digamos, este sería, para probar que se van a hacer mayas, sí, literal, ahí tienen sus mayas, tómenla, te da muy un poco de flojera, y se me haría un exceso, pero bueno, este puede ser un problema, como más bien como para recuperación, no para global, a mí se me hace. Y, ¿dudas de esto? Uno, dos, tres, llamando a todos ustedes, ¿de dudas? ¿Moni? ¿Dudas de este problema? César, Marco, Miguel, Osvaldo, ¿dudas del 512? Profesor, yo tengo una duda. Sí. Bueno, no, no lo piden, pero en dado caso de que nos pidan potencia en la resistencia de 10, es rezar la, bueno, dependiendo de cómo, cómo pidan la potencia, ¿no? Por, si te la piden de N mayúscula, N minúscula sería, I1 menos I2. Realmente no importa. Para la corriente del neutro, ya la tienes, es esta, mira, es la magnitud. Entonces, la potencia de 10, es, un medio, de 4.643 al cuadrado por 10. Porque ya tienes la corriente del neutro. Ah, ok, gracias. La corriente del neutro te la estoy pidiendo, entonces la tienes que sacar correctamente. Pero si te pido la potencia, digo, me voy a dar cuenta y te voy a bajar por ahí una décima. Pero si te pido la potencia nada más, te puedes, digamos, salir con la tuya y tener mal la resta, esta resta, y tenerlas al revés. Porque como le vas a elevar al cuadrado el signo, va a valer, no va a importar, ¿no? El signo de la, la magnitud, digamos, aunque fuera negativa, o más bien que el ángulo, que es en donde seguramente se va a reflejar, la dirección de la corriente, puede ser que no importe, ¿no? El signo de la magnitud se va a ir con la elevada al cuadrado. Pero como te pido la INN con magnitud y fase, si te equivocas al restar, ahí me voy a dar cuenta, ¿sale? Pero en el cálculo de potencia no importa, porque repito, solo toma magnitud y se le, bueno, solo tomas magnitud y se eleva al cuadrado. es 4.643. Si tú de hecho calculas, si calculamos la INN, que es una resta, ¿no? Dijimos, 130.6. Si la restamos al revés, bueno, si hacemos, si la restamos al revés, la respuesta que nos da es, si hacemos I1 menos I2, lo que nos da es 4.643, ángulo de, ese número, ese ángulo, o le suma 180, o le resta 180, acuérdate con eso, cambia el signo de la magnitud, entonces es menos 172 grados, bueno, con unas decenas, ¿no? Que no apunte. Entonces, obviamente me voy a dar cuenta de que estás mal, de que sacaste la INN mal, pero fíjate como el cálculo de potencia de la resistencia de 10 no se ve afectado. Claro. Entonces, ahí digamos que no pasaría nada, solo te pedí potencia, me voy a dar cuenta, claro, y te voy a poner ahí un tachito en la llena, ahí se te fue, pero no sería tan grave a que si te pedí la INN, ahí sí, para que veas, si sería un poquito más grave, ¿no? Ok. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ok, voy a pasar entonces al problema que quedamos al principio, que era el 5.5, o no, el 3.21, esto ya lo hicimos, entonces no voy a tardar mucho, en hacerlo, no creo ni qué quieren, pero ahorita les digo, esperes, es que la vez pasada no grabé la sesión, jaja, perdón. Ah, quieren la potencia promedio, todo lo que hemos calculado es potencia promedio, potencia promedio, potencia promedio, potencia promedio, punto. Entonces quieren la P, no sé ni de quién, pero bueno, quieren la potencia, ah, de cada caja, de Z1, Z2, Z2, y Z3, donde este Z1, yo les puse el nombre, Z2, Z3. Entonces, lo que yo aquí, si mal no recuerdo, sugerí, es que hicieran la Z equivalente, es decir, pues se encuentren, Z2 más Z3, que están en serie, en paralelo con Z1, Z1, eso, los va a llevar a un dibujo así, y van a encontrar este voltaje, ¿sale? Ese voltaje, es este voltaje, les aclaro, es exactamente idéntico. Ok, cuando encuentren ese voltaje, vamos a inventar, vamos a poner que el voltaje es, 15 ángulo de 48, inventado, si lo inventé, no sé cuál es, entonces, ustedes ya van a poder, en el circuito original, perdón, en el circuito original, hacer lo siguiente, van a poder encontrar, el cambio de color, la corriente, 1, y la corriente 2, a esto que está aquí, le vamos a llamar, Z, Z es muy fácil de sacar, sí la puedo sacar, sin inventarla, porque se encuentra sumando, porque están en serie, 12 más J9, entonces, miren, si ya tengo mi V, que lo inventé, repito, repito que lo inventé, no sé ni cuál es, y no lo voy a calcular, porque me da flojera, pero, usted sí lo puede hacer, encuentro I1, I1, pues es muy fácil, es la B, entre, Z1, ok, ya que lo hayan encontrado, para encontrar, la potencia promedio, es un medio, por, I1, magnitud, fíjense, al cuadrado, por 6, este 6, solo la parte resistiva, será la potencia 1, ¿sale? Para sacar, I2, pues es, V, sobre Z, ¿cuál Z? Esta Z, y para encontrar, la potencia de, la caja 2, esta caja 2, es un medio, de, I2, magnitud, por, 4, este 4, y para sacar, la potencia 3, es un medio de, I2, al cuadrado, por 8, ¿cuál 8? este 8, y así se saca la potencia, de las tres cosas, la frecuencia, no sirve para absolutamente nada, ¿verdad? Esta Amazon, de todos esos que, les dan como para, ¿y por qué no lo usé? Pues porque no se usaba, ¿cuál? Ya, pues así se hace el 321, pues ese es un problema, muy sencillo realmente. ¿Dudas? No, profe. Ok, bueno, yo lo que necesito, es que, ustedes, eh, se apuren, porque, la tarea 5, que es lo que me preguntaron hoy, es, digamos que hasta la tarea 5, es todo sencillo, lo que se pone interesante, es la tarea 6, hacia donde quiero que ya, estén, trabajándola, y que si tienen dudas, salgan, van a, se van a dar cuenta que los, a ver, eh, más o menos es lo que, quiero como que repasemos, eh, vámonos, el tema de la tarea 6, son unos circuitos, se llaman los circuitos, estrella, estrella, si dibujan así, que buenas estrellas, pero bueno, no, en inglés se llaman, y, y, porque la letra y, se dice en inglés, punto, literal, se escribe así, guay, guay, estrella, estrella, así les llaman, en español, y, son los sistemas trifásicos, y, el prototipo que viene en la tarea, viene en la presentación, y viene en los videos, y viene en todos lados, los libros, etcétera, es así, viene, esa es una, ahí está, se dan cuenta, es una y como acostada, ¿no? Una y, faltaba más, los sistemas yy, esos sistemas yy, tienen, su notación, eso ya lo van a ver en los videos, tienen notación, abc o bca, eso tiene que ver con los ángulos, no es nada muy importante, pero es importante, la rebusnancia, que lo tengan claro, en el video viene, perfectamente explicado, según yo, aparte tienen un neutro, las, las fuentes, que son las del lado izquierdo, se escriben con letra minúscula, las cargas del lado derecho, con letras mayúsculas, el negativo, pues siempre va hacia el neutro, o referencia, ¿no? obviamente son en alterna, entonces aquí debería llevar el simbolito, como la tilde, pero no los vamos a poner tampoco, porque no caben muy bien en los dibujos feos, ¿no? Bueno, entonces, los conectamos, y habitualmente, aquí hay una resistencia de carga, digo una resistencia de línea, disculpen, que es muy incómoda, porque no sabe sufrir, pero, si esa resistencia de carga, digo de línea, perdón, RW, es igual, entonces, ahorita vamos a ver, ¿qué consecuencia tiene eso? RW, esta se llama, ZL, ZL, y ZL, si esta, esta es BBN, y esta es VSN, si el sistema, y bueno, aquí dice ZL, pero vamos a ponerle congreso en el dibujo, para que no los confundan, si no, también me voy a confundir, se llama ZP, me llaman, P por fase, por face, ok, entonces, si ustedes, tienen que las resistencias de línea, las RW, son como en el dibujo, iguales, y que las cargas, es decir, las ZPs, las impancias de fase, son iguales como en el dibujo, y que efectivamente, VAN, BBN, y BCN, como debe ser un sistema trifásico, son en la misma magnitud, y están desfasadas, 120 grados, entre ellas, entonces, el sistema, se convierte, en tres mallas, ¿dónde están las tres mallas? ahí les van, observen con mucho cuidado, por favor, ah, otra cosa, lo que les acabo de decir, implica lo siguiente, antes de que les enseñe las, las mallas, implica que, hay una conexión, ya sea física, o virtual, cuando el sistema está, propiamente construido, entre, los neutros, física, es que realmente están conectados, virtual, es que, el, haberlo construido bien, hace que, parezca, o se comporte el sistema, como si efectivamente, estuviera, conectado, los neutros, que significa una conexión virtual, ok, entonces, la voy a poner, aunque sea virtual, la voy a poner como si estuviera física, les digo, la conexión virtual, no existe, es virtual, pero es como si existiera, y es una consecuencia, de un diseño correcto, entonces, vamos a ver, en dónde están, las mallas, bueno, vamos a ver la malla, que para mí, se me hace la más fácil de ver, para mí, que es esta malla, empezamos en el neutro, me sigo, me sigo, ahí está una malla, aquí vamos a hacerlo como Dios manda, es donde me equivoqué, y es, hacerlo así, para que se vea, el brinquito, y vamos a ver, el azul, eso está, entonces, esa es una malla, ya, ¿ya vieron? es un, es un loop, ¿no? es un circuito cerrado, hay otra malla, vamos a poner en rojo, que es esta, miren, el neutro, se dan cuenta, va a ser, va a ser, va a ser parte de las tres mallas, ya vieron la malla, azul, que corresponde a la fase, digamos, a la fase que, tiene que ver con la letra C, la malla roja, que tiene que ver con la fase B, y obviamente, falta la otra malla, que es la que estaría como, en tres dimensiones, ¿no? que es la que tiene que ver con la fase A, voy a poner en un color así, como más, pastelado, que es esta que está aquí como flotando en el papel, entonces, los sistemas trifásicos, no tienen nada de complicado, cuando están balanceados y bien hechos, que es como les voy a poner los sistemas, en los exámenes, o lo más cercano posible, si no les voy a poner cosas feas, son, aunque parezcan, aunque son tres fases, son tres mallas, y son tres mallas iguales, entonces, ya, eso es todo, realmente es lo mismo, que hemos estado haciendo todo el tiempo, lo difícil, entre comillas, es que ustedes tienen que saber, que hay una relación, de 120 grados, entre las fases, tienen que saber cuál es esa relación, si se resta o se suma, y ya, es todo, ahí están sus tres fases, espero que se los hayan apreciado, antes de que hiciera la azul, chillante, esmeralda, o como se llame, ahí están las tres mallas, la azul, la roja, y la verde horrible, como se llame ese color, son tres mallas, y las tres se analizan, de forma independiente, ok, y ya, es todo, esos son los sistemas, estrella y estrella, ya se acabó, ese es el tema, que quiero que estudien, de la tarea que sigue, que no me acuerdo cuál les dijera, pero es la tarea seis, entonces, ahí, échale muchas ganas, realmente, es eso, son tres mallas, y les digo, basta con que analicen una, y las otras dos, se responden automáticamente, con una sola, solo hay que restar, o sumar, angulitos, de 120 grados, ahora mismo, entonces, vean los videos, chequen la presentación, y la semana que entra, ahora sí, el martes, les prometo, salgo que otra, espero no, enfermarme ya, espero que ya no, supone que, ya debo estar, casi curado, este, nos vemos el martes, para cualquier duda de esto, ok, sí, profesor, bueno, pues, ahí la dejamos, ¿tienen alguna duda? digan, digan, hablen, hablen, ¿alguna duda por ahí? ¿estimados? no, bueno, pues les agradezco mucho, su asistencia, este, subo este video, en unos segundos, que se acabe de, bueno, unas minutos, horas, ¿no? en lo que se procesa, y cómo, porque tengo una hambre espantosa, ustedes seguro también, y, nos vemos el martes, nuestro examen ya es, creo que el 17, algo así, ¿no? en lo que se acabe de, Gracias por ver el video